Elegir una zona de tiro e intentar ajustar lo más cerca de la línea posible y es un golpe a un 50%. Te la juegas y se puede ir fuera, se puede ir dentro. Si llegas en una posición un poco más favorable, la otra opción, que es la mejor, si tienes la opción de poder hacerlo, es intentar jugar el primer golpe bajo, con mucho efecto, que el rival la volee por debajo de la red y eso hace que la segunda, que es su primera volea, normalmente te la deje un poco más alta y tú para poder pasar con el segundo golpe. Creo que lo principal en el passing es cuando vas corriendo, si llegas realmente forzado, que no tienes tiempo para poder mirar al rival, dónde se encuentra, dónde se mueve, es tener claro dónde vas a pegar el golpe, porque cuando llegas a la pelota tienes que saber cómo ejecutarlo. Entonces, para poder ejecutarlo bien, yo creo que lo principal es, al llegar, aguantar el cuerpo bien. Esta parte del cuerpo no se puede mover. Creo que si la mueves ya pierdes la dirección y es un golpe que tienes que tener la precisión al 100%. En este caso creo que es básico aguantar el cuerpo y desde aquí intentar imprimir una velocidad grande al brazo y a la muñeca, para que la pelota coja el efecto adecuado y, sobre todo, si la juegas paralela, es importante que la pelota gire un poco hacia adentro. Si la pegas de afuera hacia adentro, para el rival se hace más complicado cogerla. Si le quisieras pegar plana, el rival la pelota la pasa mucho más cerca y es mucho más fácil bolearla. Yo, en mi caso, normalmente intento esperar, ver dónde se encuentra y, a partir de ahí, en el último momento, tomar la decisión. Si la pego paralela, cruzada, baja, fuerte. Por norma general, si el rival se encuentra lejos de la red, 2 metros por detrás de la red, la puedes jugar cruzada, porque hay espacio suficiente y, aunque él te la coja, normalmente la cogerá por debajo de la red porque tu bola irá con efecto. Si el rival se encuentra mucho más pegado a la red, es evidente que tu espacio a la hora de pegar la bola es mucho más reducido porque él, con un simple gesto, te tendrá la bola y te la coge delante y te gana el punto. En este caso, si el otro está pegado a la red, es mucho más conveniente pegar un golpe paralelo. Si el rival está lejos, puedes elegir, pero preferentemente un golpe cruzado será más efectivo.